Shabbat Shalom a todos, esto es Pan de Vida Pan de Vida es Cristo, luz del mundo Es Yeshua, Cordero de Dios, inmolado una cruz Mi Salvador y mi Rey El Gran Maestro es Cristo, el Buen Pastor Es Yeshua, el Hijo de Dios y el Gran Yo Soy El agua que sacia tu ser Y solo Yeshua tiene Palabras de Vida Eterna Y solo Yeshua tiene Palabras de Vida Eterna Para el afligido, para el quebrantado Para todo aquel que piensa libre del pecador Pan de Vida es Cristo, luz del mundo Es Yeshua, Cordero de Dios, inmolado una cruz Mi Salvador y mi Rey El Gran Maestro es Cristo, el Buen Pastor Es Yeshua, Hijo de Dios y el Gran Yo Soy El agua que sacia tu ser Y solo Yeshua tiene Y solo Yeshua tiene Palabras de Vida Eterna Palabras de Vida Eterna Y solo Para el afligido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre del pecado Y te adoramos a ti, Yeshua Shabbat Shalom